Toca a cancelar a alguien Perro Sánchez Que hasta ahora solo tenía en tu contra A los medios de comunicación, eh Y a otros poderes económicos, pero Eso termina hoy aquí Porque para quien no lo sepa Pedro Sánchez ha decidido ir al podcast La Pija y la Kinky Le vamos a hacer un hilo en Twitter La Pija y la Kinky es un podcast de mierda que hacen Supuestamente una pija y una kinky, las dos son pijas Pues yo me pregunto, ¿y por qué no viene nuestro programa Emergente y con una calidad humorística Muy superior a La Pija y la Kinky? No lo entiendo Porque el perro no quiere comprometerse A nuestras preguntas más comprometidas Pablo Motos no se atrevió el otro día Pero nosotros Porque nos ha llegado información privilegiada De una red de trata de personas Que está llevando a cabo desde el gobierno de España Y tú te preguntarás, ¿qué tipo de personas? Pedro Sánchez nos quiere transformar en celíacos Desde Queremos ir a Misa Queremos denunciar Que Pedro Sánchez está experimentando Con la población Las vacunas eran un farol Eran un hombre de paja Que nos están poniendo Estos son secuestros Así se ha llevado a cabo esta operación 29 de febrero de 1973 Cielo oscuro se cierne sobre Madrid Sale de un coño Pedro Sánchez Y nace con un decreto Del BOE Aferrado ya en las manos El poliedro en Sánchez Cuando no es año bisiesto Pedro Sánchez nos obliga A cumplir año Los que nacen el 29 de febrero El 1 de marzo Tengo por aquí el decreto El BOE oficial El BOE El BOE El BOE El BOE oficial Ahí está Pedro Sánchez desde nacimiento Obligando a la gente A celebrar su cumpleaños Cuando no quiere necesariamente Tiene más sentido Si cumples el 29 de febrero Hacerlo el 28 Esto es verídico Tenemos el texto del BOE Pero hoy más allá Pedro Sánchez se inventó La meteliaquía A modo de estafa piramidal Tú no puedes comer algo Es peligroso esto Tú no puedes comer algo Que se llama gluten Nadie sabe lo que es el gluten No es algo que se pueda ver No es algo que se pueda ver Es que no lo puedes tocar Es que tú has visto gluten alguna vez Tú no puedes comer algo Que se llama gluten Y que encima sepa peor En plan que no lo tenga Claro Sabe peor O sea no lo tiene Es que antes en la cinta de Pedro Sánchez No existía ni el gluten Ni la celiaquía Es que no había nada de esto Hay datos No verdad Pues esto Se crea un laboratorio de la UNED Se ha creado Se alimentan de propaganda Todo ello para sacarnos Con más dinero Con los impuestos A los alimentos Para esos supuestos celíacos Claro Último mensaje a la población Respecto a este tema Último mensaje A ver Andrés Que no te engañen Se están lucrando Se están lucrando eh Con tu ignorancia Perro Sánchez Hijo de puta Te has inventado los celíacos Si nos quieres Sacar pasta a todos Con alimentos Que salen mucho peor Gracias Todo el mundo Saremos celíacos eventual Hasta aquí Esta sección Vamos a conocer Persona cancelada eh